Muy bien, seguimos con mucha información en el diario del domingo. Ahora mismo nos trasladamos a San Sebastián. Allí está nuestra corresponsal Eloisa, que nos va a contar sobre un tour, ¿no? Fascinante. ¿Cómo estás, Eloisa? Saludamos Sol Mengoni y Andrés Chirinos. Andrés Chirinos y Sol Mengoni. Buenas tardes. Estamos aquí en la ciudad de San Sebastián. Estamos en lo que va a ser la llegada de la segunda etapa del Tour de Francia. Estamos en la playa La Surriola y todavía los ciclistas nos queda una horita y media por llegar, pero la cantidad de gente que hay a lo largo de toda la playa, que son varios kilómetros, no hay lugar, no hay lugar ni para caminar, digamos. Bien, estamos observando las imágenes mientras te vemos a ti también. Lo primero que me llama poderosamente la atención, además de la cantidad de personas que se observan allí, es ese sol radiante. ¿Cuál es la temperatura actual en ese momento, por supuesto, importante para llevar a cabo este importante tour, ¿no? Bueno, te quiero decir que hasta recién estaba diluviando, paró la lluvia, salió el sol y ahora hará unos 25 grados, así que la humedad, casi del 90%, nos estamos asando, porque estaba diluviando, estuvo lloviendo desde hoy, de tempranito, desde que salió el Tour desde Bilbao, para venir aquí y terminar en San Sebastián esta segunda etapa. Bien, Eloisa, a ver, contanos un poquito más, porque me intriga, aquella gente que está del otro lado compartiendo ahora mismo con nosotros el diario del domingo, quiere saber de qué se trata este Tour, cómo se vienen preparando allí en San Sebastián, las personas que participan. Contanos un poquito el detalle. Bueno, para que te hagas una idea, todas las ciudades del País Vasco por donde pasó el Tour, Bilbao, Vitor y San Sebastián, están totalmente cerradas. El tráfico está bloqueado desde hace unos días y hay toda una logística por parte del ciudadano también, y de los distintos ayuntamientos, porque el Tour ha paralizado todo, ha venido gente de todas partes del mundo, alrededor, son unos 180 ciclistas, de todas partes, los mejores ciclistas del mundo están aquí compitiendo por el Tour. Y entonces vemos que hay banderas por todos lados, hay gente de Dinamarca, gente de Estados Unidos, de Francia, de Italia, así que venís caminando y podés oír todos los idiomas que se te ocurran. Para que te hagas una idea, la inversión que hizo el País Vasco para traer el Tour aquí ha sido de 12 millones de euros y se esperan juntar 138. Así que es un evento importante. Me gusta la palabra inversión, la mencionaste, justamente la tenía en mente. Esto me hace preguntarte al respecto de las premiaciones. ¿Qué premios se llevarían además, por supuesto, del honor de llevar el primer lugar en este Tour de France 2023? ¿Cuáles serían esos premios a nivel económico y imagino que también físico, no? Sí, a ver, para los que no conozcan el Tour de Francia es como Roland Garros, por poner una cita, ¿no? Claro. Además del Giro de Italia, es una de las, digamos, de las fechas claves para el mundo de los ciclistas. Se compite por equipo, se compite individual. Por lo general en cada equipo van dos, digamos, a lo que serían los mejores corredores y luego los demás tratan de apoyarlos o de tratar de que el contrario no se equivoque o bloquearles el paso. Es todo una competición de estrategias. Claro. Entonces, hay grandes premios, pero para que tengan una idea, esto se va haciendo por etapas. Hay un ganador en cada etapa y luego el que más etapas gane desde todo el Tour es el que se lleva, digamos, el galardón a ser el campeón de este año. Claro, de hecho estamos hoy en la etapa dos. Hoy estamos en la etapa dos. Acaba de comenzar el Tour de Francia, comenzó en Bilbao, hoy llega a San Sebastián y mañana sale de aquí hacia Bayona, que es una ciudad francesa. Más o menos, entre estas tres etapas, los ciclistas recorren entre 300 y 400 kilómetros. Es impresionante, ahí estamos compartiendo imágenes, Eloisa, de lo que es el movimiento de los ciclistas en acción y también tus imágenes en vivo desde San Sebastián. Contame con respecto al despliegue, en cuanto a la asistencia, por si llega a ocurrir algún accidente. Bueno, aquí hay, para que os hagáis una idea, esto es una competición de máxima seguridad. Se han bloqueado las calles días antes, se han quitado todos los coches, la policía tanto nacional como del País Vasco está caminando continuamente, además de la seguridad privada. Las vías, hay vías como de calles aledañas, específicamente para las ambulancias. No, esto es una competición de nivel mundial, esto es como el mundial de fútbol, pero en ciclismo. Por lo tanto, está lleno de gente, no te sabría decir el número de empleados que tiene, ¿no? Pero tan solo pensando, sí, miles, tan solo pensando que se va a recaudar en tres días, digamos, de competición, 138 mil euros, millones de euros, es interesante. Claro, es que el despliegue es bastante impresionante. Hablamos de que son tres semanas, 21 etapas. Bueno, no podemos determinar cuántas personas forman parte del protocolo de seguridad y, por supuesto, de trabajadores. Pero si podemos hablar, entonces, de la cantidad de participantes, de los mejores ciclistas del mundo, de diferentes partes del mundo. ¿De cuántos estamos hablando? Son 180 más o menos ciclistas, divididos en varios equipos. Y como pueden ver, toda esta gente que está esperando aquí, va a tener que esperar todavía una horita y 45 minutos para que lleguen los ciclistas a lo que es la llegada. Pero ayer, uno de los grandes ciclistas que dicen que puede ser uno de los favoritos por llegar, decía que el ambiente que hay de los aficionados vascos y de toda la gente que a lo largo del recorrido, porque estos van, salen desde Bilbao, luego hacen rutas por la montaña y, claro, son carreras difíciles, duras físicamente y la gente se pone a lo largo del camino para poder alentar. Así que ahora estamos en la ciudad, pero la gente se traslada a los montes, a las cimas de los puertos, digamos, para alentar a estos ciclistas que se lo agradecen. Totalmente. Eloisa, bueno, los aficionados que están disfrutando ahí de manera presencial y otros tantos que están disfrutando de la transmisión televisiva y que están compartiendo con nosotros a través de la pantalla de Canal 26 esta segunda etapa, este evento apasionante realmente. Te quiero preguntar a vos cómo lo vive el público, cómo lo vive la gente, teniendo en cuenta que, bueno, el fútbol, por ejemplo, se ve muy a flor de piel, la enseñanza que dejan muchas veces los jugadores con esto de resistir, de caerse y de levantarse. ¿Qué pasa con las figuras que ahí tenemos, con los ciclistas que de repente sufren una caída y que tienen que seguir adelante? Bueno, el ciclismo ya sabemos todos que es un deporte durísimo, mental y físicamente, ¿no? Tiene mucha afición aquí, tanto en España como en Francia como en Italia. Más o menos se calcula que el mundo ciclista, por así decirlo, aficionado, aquí en País Vasco es de 450 millones de euros. Entonces, con este tipo de inversiones que el gobierno trae, el Tour de Francia a País Vasco, sigue incitando a que la gente ande en bici, se haga aficionada a este deporte y sobre todo disfrute de este deporte al aire libre, porque estamos rodeados de montes, de carreteras, de calles, así que es un deporte que además de ser una pasada, porque los tenés que ver pasar a 60 kilómetros por hora, todos juntos, que decir si algo pasa ahí, se cae uno, se caen todos. Claro, sí. Además de ser emocionante, pasa, recorre carreteras que paisajísticamente son espectaculares. Claro, por supuesto, lo que en este momento quiero hacer el énfasis y la pregunta va por el lado de cómo es el comportamiento de las miles de personas que se acercan a disfrutar. Primero, esperar por una hora, como lo mencionabas, hace unos segundos, y después verlos pasar en fracciones de segundo frente a ellos. ¿Cómo es el comportamiento de las personas en este lugar? Porque puedo ver, por ejemplo, que hay una barra que los separa, pero cuando ellos pasan, se amontonan o cada uno mantiene su comportamiento. ¿Cómo lo has visto? Bueno, acá podemos ver que ahí van llegando parte de los equipos, ¿no? No de los ciclistas, sino de los coches que llevan las bicis y demás, y por eso la gente siempre aplaude. Aquí hay vallas, pero en el monte no hay, la gente se pone a los costados de la carretera. Entonces sí es verdad que con el tour ha habido una campaña, digamos, de promoción y de publicidad donde explicaba qué hacer y qué no hacer con respecto al tour de Francia. Porque los ciclistas te pasan en el monte por cerquita, o sea, no hay vallas, no hay nada que te separe. Y muchas veces siempre está el chistoso de turno que por hacerse una selfie se promete porque ya ha pasado, ¿eh? Ahí te estábamos perdiendo, no te queremos perder, te queremos disfrutar. Así que te queremos agradecer principalmente por mostrarnos, ¿no? Una partecita desde San Sebastián, Eloisa Patat desde España. Muchísimas gracias. Hasta luego.